Si no, no puedes dibujar, Gerard. Si no, no puedo pintar, aunque se me ve muy bien. Voy a pintar un pez, le vamos a poner primero el nombre. Aunque muchos artistas lo hacen al revés, primero la obra y luego le ponen el nombre. Voy a poner pez... Unos minutos más tarde. Gerard se vende bien, ¿eh? El pez parece mejor, según lo ha contado. Bueno, pero como lo vamos a ver, si lo está grabando Manuel... Luego se verán nuestras redes sociales. Todos nuestros oyentes podrán ver de verdad el pez que ha dicho Gerard. A ver si concuadra con lo que nos ha contado nuestro compañero o no. Manu, enfócalo, enfócalo, eso. Que luego lo vamos a poner en todas nuestras redes. Es un pez chulísimo. Yo lo pondría de foto de perfil. Vídeo completo en sermadridoeste.es